Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ufff, pinto, f... A ver, pinto Es rico, peterá que sí No me voy a bellir Eri, que no me vuelvas a hablar, eh 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 No me vuelvas a hablar, no me vuelvas a hablar Yadira Yadira Yadira, ahí, que Yadira No me voy a dar su nombre, como te digo Yadira Ah, sí, pero, o sea, tipo Para recordar, pero... Yadira, ¿no será Yadira? No, 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 o sea ¿Ves? Pobrecitos Aquel AY TIO De puta Ay, tío, de puta Uy, bueno, bueno, tío, tío No sé, man Te rompí acá, acá, ahí, ahí, acá hay uno ¿Vante? No, 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 acá hay altera, ahí hay altera Sí, ven, sí, sí La deja ahí, la deja ahí, acá está, acá está, acá está la altera vamos, vamos vamos, vamos por heal uff, hijo de puta hecho, vamos para allá, mano no crees como le di ese tirón en serio, estamos tan tranquilos acá no, 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 no oye, no no, 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 no Gracias por ver el video.